Es re lindo, además te pide el piloteo, ¿no? No, nunca... Aparte, Claudio, es piolísima, boludo. Uy... Decirle a Nicolás que se suba el visor. Hola, hola, hola. Se está cruzando un poco. Sí, que salgan rápido porque... ¡Qué calor que hace! Corre el camino en la ciudad del Péi. ¡G seafood! Perdido. ¡Cómo y cómo se suba la tierra! ¡Gracias! 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 Puta que hago una pasada Estoy grabando Venía alto Ahí está. Cuando despegó, me llenó los ojos de tierra, no sé qué firmé. Cuando despegó, me llenó los ojos de tierra. Cuando despegó, me llenó los ojos de tierra. Cuando despegó, me llenó los ojos de tierra. Siempre esperando a que termine de pendular, ¿lo viste? Sí. Nicolás debe estar chocho porque le encanta toda esa figurita. Yo no sé si aterriza o hace una pasada porque nunca sabe con Claudio. Qué bien que la lleva. Acá. Concienteando porque por ahí agarró una piedrita y se la hace todo. El pasto es lo ideal Está muerta la manga, mirá El pasto es lo ideal 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 El pasto es lo ideal